Verde y negros unidos son Cáceres Llego de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso Bueno, gracias Un partido muy duro, como son todos los de la LEP Intenso, con mucha dificultad para rebotear Rebotear fácil, digamos Rebotear y poder salir en contraataque Entonces, momentos nuestros de mucha fluidez De mucha amenaza de tiro y así Y momentos de lagunas importantes Que también están, cuando ganas parece que no han pasado Pero están ahí, pues para seguir trabajando y mejorando Somos un equipo que se desenvuelve muy bien hasta ahora En campo contrario Disputamos, superamos muy bien Esas lagunas que en la mayoría de equipos Pero así de cantera que se ponen en ligas profesionales Pues son, generan parciales mucho más duros Y en casa, pues nos cuesta un poquito más ¿Preguntas? No sé si la decepción alcanza, ¿es traba a su nivel? Bueno, digamos Cuando dos equipos se enfrentan Pues ahí también lo que tú no le permitas hacer Lo que te propongas El otro día Oviedo Que teóricamente Nosotros debíamos estar o igualados O como un poco por encima Por lo que había hasta ese momento Nos repasó enteritos, digamos Nos hizo un traje Entonces Yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas bien En lo que más nos costaba En la defensa de los exteriores Cáceres Tiene muy buena amenaza De tiro de tres Que en momentos ha salido Pero en muchos momentos Lo hemos puesto muy difícil Y sin perder En demasía, digamos La posición de los grandes Porque a veces Pues por tapar una cosa Pues dejas ahí Que ellos ocupan muy bien los espacios Sus cincos Y lo hemos conseguido de esa manera Y por otro lado Creo que hemos defendido muy bien La posición de uno Muy bien Con Bueno Bloqueándoles Entonces Creo que tiene Parte de mérito nuestra Y si hay algo más Pues ya Lo explicará Muy bien ¿Dónde le ha salido En la posición de la cabeza? Bueno En esa intensidad defensiva En llevar el balón Al principio Nosotros con los tres altos Con el falso cuatro Falso tres Pues enredamos Todo lo que Podemos Digamos ¿No? En quién está por fuera Quién está por dentro Suleimanovich Era un chico Pues Era casi Un cuatro y medio Un cinco Y la idea es pues Como que está de tres Eso le genera una ilusión Tres tipo Pues Andrés Jiménez Por hablar de gente En época Digamos ¿No? O Intentando Que ya se le queda más lejos Pues un Carlos Jiménez ¿No? De esas personas Que pueden desequilibrar Desde ese falso cuatro Falso tres Pues hoy Como nos hacen muchos equipos Pues dicen Ah pues no Pues defendemos más a Barton Con el Con el más tres de ellos Pues ahí hemos buscado Al poste bajo A Barton Y nos ha Generado un muy buen inicio Del partido Pero con eso No tienes nada Es de seguir Y seguir trabajando Lo hemos hecho bien eso ¿El objetivo sigue siendo el mismo? ¿Después de este buen inicio? Siempre Nosotros cuando algún partido Se pone muy bien Pues enredo todo lo que puedo En el sentido Pues de De que algún joven O sea nosotros En la parte final Pues estaban los dos Teachers Digamos Que les llamamos Los dos un poco Entrenadores de cancha Pero el resto Eran muy muy jóvenes En En la búsqueda Pues porque Tengan muchos minutos De calidad Que les Formen En lo que les falta Digamos Que es ese oficio Y en el jugar Para ganar Pero El jugar Para ganar No es solo Digamos No sé cómo decir No es Obsesivo De ganar Y entonces Dejo de hacer Las cosas De apuestas Y tal No Bueno Pues es Estar ahí En la lucha Y pues cuando toca Un Mazaira Intentar ponerlo de tres Cuando no ha jugado nunca En esa posición Y defender a un tres Pues no dudar Aunque Algún partido Se te va a torcer ¿Qué has sentido Al volver al último O en referimiento Bueno Me hubiera gustado Volver mucho antes Digamos Yo creo que Es conocido Que yo no he tenido Buenas oportunidades De trabajo En España Digamos En el básquet español Lo que ha sido Mi vida Siempre Pues no he conseguido Encajar Ni Digamos Como si Hubiera Desaparecido Digamos Solo tenía ofertas De fuera Pues que no De fuera Quiero decir De muy lejos Porque fuera Cerca Me hubiera ido Antes Y no lo necesitaba Bastante Y bueno Seguía haciendo Cosas y tal Entonces Eso no ayuda A volver antes De tiempo Digamos A ver Bueno A que la cosa Se hubiera ido repitiendo Y hubieras Entonces ha pasado Mucho tiempo Pero yo he sido Aunque he sido Entrenador muchos años He sido entrenador De muy pocos sitios Entonces Mis casas Como ponía ayer En Twitter Mis casas Lo que yo siento Propio Pertenencia Que a veces El posesivo Pues la gente Se cree que dice Otra cosa Pues sentirme muy bien Ayer paseando Pues compití Por el barrio antiguo Pasando por lo que fue Mi casa En la muralla Pues muy buenas sensaciones Y con lo que te vinculas Más Aparte de las personas Concretas Que es con la afición ¿No? Maravilloso Pues que me hayan recibido bien Y son gestos Pues que te Te hacen sentir bien Con el deporte Estar aquí Ahora Te planteas un poco Volver A estar un poco Ahí en la bomba Y porque te Algo No 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 para nada Es un trabajo Magnífico No quiero dar una imagen De poca ambición O así Es una etapa De mi vida Yo tengo ya 55 años Y empecé muy joven Entonces yo ya Muchas de las cosas Que se me pueden ofrecer Ya las he hecho Entonces Estoy en un sitio ideal Es el Pero también es el Junior Es un grupo Que trabaja Junto Digamos Sin descanso Porque cuando Descanse Cuando no está Entrenando uno Está entrenando el otro O fusionados los dos Muy interesante Ojalá hubiera Muchos sitios Tuviéramos Es un poco Como un college Americano Una universidad americana En el sentido De las facilidades De trabajo Quiero decir Y ojalá Pues el básquet español Que se lo puede permitir Con todo lo que ha sido La promoción De los 80 Y con todas estas cosas Ojalá hubiera Más centros Como en su momento Fue el siglo XXI Y lo ha sido Durante mucho tiempo En Chicas también Y nada Pues contentísimo Con mi trabajo Y para nada Planteándome otra cosa Aparte que yo le Le deberé Una gratitud Al Barça Especial Como a cualquiera Que me hubiera dado Una buena oportunidad De trabajo En este tiempo Que no he estado En un sitio Digamos ¿Y cómo se trabaja Con gente Que tiene correctísimos También En el sector Bueno Pues Empujándoles Y pegándote Con ellos Porque Digamos La problemática Es muy parecida En todos los sitios En juniors Es como que ganas fácil Digamos No el campeonato De España Que te puede ganar Uno que está En una situación Pero lo que es El día a día Entonces Tanto el fútbol Como Es muy fácil Que te creas Que Que todo es fácil Entonces Bueno Pues es inculcarles Algunas cosas técnicas Algunas cosas De defensa Y tal Pero sobre todo Lo que es el oficio El deporte profesional Tiene una dureza Que muchos No quieren Asumir O Dan el mensaje De que sí Sí Pero Dar ese paso Es Muy Bueno Es dado por muy poca gente Y No siempre llegan Los que todo el mundo Señalaba Como los mejores De esta promoción No Llegan Los que Asumen Esa Todo eso Que comporta El oficio Y es un poco Mi lucha Diaria Y Con mis colaboradores Y Comiéndonos el coco Con Aunque es un deporte De equipo Pero sobre todo Con los individuos ¿Sientes que en ACP Se da Un poco Se olvida Un padre De los deporte De cierta edad Y Se ahorran un poco En la corriente De llevar Deporte De prácticamente De ninguna edad De los deporte O Piensas que No No Hay muchos Que son mayores Que yo No No creo que tenga Que ver Con la edad O Ni tengo una queja En ese sentido Ni Yo soy una persona Que Que Procuro estar bien Con todo el mundo Pues cuando dejas de estar Parece como Que No sé cómo decir Como que te pillaría Traspiés la cosa Y Bueno Pues vía cursos Vía Clinics Entrenando Que no paré De entrenar individuos Pues De todo tipo De ACP Que me lo pidiera Pues Procuras estar activos Y ya está Y ahora Yo entiendo que Ir a México Acabar dando ese paso Ayudó A que si alguien Puso mi nombre Sobre la mesa Que a lo mejor Se habría puesto En otras situaciones Dijeron Ay pues Tiene ganas Que a lo mejor Tenía las mismas Que siempre Pero Pues ayudó A que nadie Dijera Ay no Que no tiene ganas Que no tiene ganas